bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer un cóctel que nos que nos bueno me han mandado nelson jenner yo creo que lo he dicho bien desde colombia nelson jenner desde colombia curazao bayuno no sé lo que significa el curazao sí pero hay uno no tengo ni idea pero vamos licor de almendras un amaretto un licor de almendra se hace directo en el vaso nos lleva un cuarto de onza 8 mililitros voy a ponerlo por aquí con vuestro permiso un triple seco nos lleva media onzita 15 mililitros de triple seco un roncoco de roncoco nos lleva media onza roncito coco media onzita 15 mililitros un whisky nos lleva una onza que son 30 mililitros de whisky no me ha dicho whisky os acusar el que uséis habitualmente de jugo de limón nos lleva media onza que son 15 mililitros de jugo de limón y un jugo de naranja nos lleva una onzita muy facilito que son 30 mililitros de jugo de naranja esto a lavar ya lo hemos echado todo voy a mezclar un poquito vale aquí nada un poquito es ahí un pelín por ahí voy a limpiar así canto don barman don re don limpio es el mejor cantante hielo picado hielo picado hasta arriba rompemos un poco y ya lo tenemos ahí lo tenemos perfecto el cóctel cura sabayuno le voy a poner pues mirar un caqui de estos aquí de ser atadito que lo tengo ahí yo creo que le queda bien le damos ahí un aire le ponéis le podéis poner una naranjita un limón deshidratado y bueno pues ahí lo tenéis un cóctel directo en el vaso muy sencillo no tenemos por qué usar cóctelera muchas veces muy rico y se mezcla en el vaso y ya está perfecto nelson jener desde colombia gracias por la receta y ya sabéis lo más importante es ser felices chao